Después del grito tradicional de independencia, se llevó a cabo la ceremonia y el desfile conmemorativo el 16 de septiembre en el municipio de Villa de Allende, Estado de México, en el cual el alcalde Ubaldo Morón Reyes estuvo acompañado de su cabildo y dijo unas palabras recordando a los héroes patrios y que gracias a ellos tenemos un México libre, independiente y soberano. Hoy hago una atenta invitación para que cada uno de nosotros desde nuestra trinchera hagamos lo posible por llevar la lucha diaria para hacer de nuestro municipio Villa de Allende un territorio que se encuentre comprometido con el progreso. Estando presentes la secundaria número 32 y la preparatoria número 10, así como también los padres de familia y vecinos de la comunidad, la escolta de policías municipales entregaron la bandera y entonaron el himno nacional. Asimismo realizaron la rutina de su marcha en la explanada. El alcalde dio gracias a todos los que acompañan a conmemorar un año más de nuestra vida independiente recordando el 201 aniversario de este movimiento para nuestro país, lo que da origen a que este 16 de septiembre se dé el llamado Grito de Dolores e inicie la independencia, patria y libertad, recordando a los héroes como los que lograron darnos un México libre y soberano. El presidente realizó un recorrido por las calles de su municipio saludando a la gente con bandera en mano y banda de música, acompañado de la reina y princesas de las fiestas patrias que fueron coronadas el 15 de septiembre, así como soldados y la gente del cabildo y muchos de los vecinos que se sumaron. Atrás venían desfilando las escuelas primaria y preparatoria acompañados de la escolta. Por último, el presidente municipal de Villa de Allende, Ubaldo Morón Reyes, continuará en gestión con el Honorable Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, felicitando así a su exgobernador y a su vez dándole la bienvenida a su nuevo gobernador, Herubiel Ávila Villegas, para continuar con lo faltante en su administración. Como seguro estoy que lo hará nuestro, nuestro Estado, que lo hará en nuestro Estado el gobernador Herubiel Ávila Villegas, quien ayer tomó protesta y desde aquí le damos la más calurosa bienvenida. Para TVBN Noticias, Jessica Rodríguez.